de la ciudad de Hidalgo. Iniciamos nuestro segmento Mirada Global, lo hacemos en México, donde un nicaragüense fue asesinado a manos de un hondureño en la comunidad La Estación, en el estado de Hidalgo. El hombre de 25 años sufrió un fuerte golpe en la cabeza, propinado con un objeto de madera. La víctima y el victimario, de igual forma, se encontraban en un albergue para migrantes al momento del hecho, ha explicado la policía. Así es, y es que este suceso fue reportado el martes a las autoridades en un albergue ubicado sobre la calle Ferronales en la comunidad La Estación. Al sistema de emergencias llegaron reportes sobre el hombre inconsciente y con lesiones en varias partes de su cuerpo, presuntamente tras sostener una pelea con otro originario de Honduras, únicamente identificado como José Luis, quien le habría propinado un fuerte golpe en la cabeza con un objeto de madera. El nombre del con nacional que murió tras el hecho no fue revelado todavía. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el responsable fue localizado y detenido. Seguimos en México porque una explosión deja 12 fallecidos y un herido en el municipio de San Cosme, Saloxtoc. El siniestro ocurrido a la madrugada del miércoles provocó también un incendio en un taller de aceros que movilizó a cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno, así como a las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el hecho se produjo en una torre donde se realizaba el vaciado de acero, procedimiento que al parecer habría generado una reacción tras entrar en contacto con agua. Equipos de emergencia acudieron al lugar para sofocar el incendio y atender a las víctimas. Continuamos con más de Mirada Global y esta vez nos vamos a China. Ahí el super tifón con Rey ha tocado tierra en Taiwán y dejado al menos un muerto y 73 heridos. El super tifón tocó tierra este jueves en Taiwán con vientos de hasta 220 kilómetros por hora, equivalentes a un huracán de categoría 4 y olas de hasta 10 metros que forzaron la evacuación de miles de personas. La tormenta, una de las más poderosas en años, obligó al despliegue de miles de efectivos en áreas vulnerables y el cierre de escuelas, mercados y aeropuertos. El organismo meteorológico estima que este fenómeno continuará su camino por el centro de la isla y llegará al estrecho de Taiwán por la noche, ya como un tifón de menor intensidad. Es todo en nuestro segmento Mirada Global. Hacemos una breve pausa y ya.